He told me that mom He told me that mom He told me that mom No eres novedad, di y baja la pisita La paciencia disminuye, sin constancia y disciplina Entre tú y yo hay diferencias claramente decisivas A ti te gustan los raperos y a mí me gustan las rimas A ti te gusta que hablen de ti y a mí desahogarme Yo soy el viernes noche y tú un domingo por la tarde Tú eres la paja mal hecha y yo el buco que quiero darte A mí me buscan y a ti te encuentran en cualquier parte Tú la batalla y yo el freestyle Tú gritar la última rima y yo fluyendo en lo que hay Tú un pobre conejillo y yo un cazador furtivo Aniquilando a los toyacos con cócteles explosivos Yo soy agosto y tú septiembre Tú eres la pulga y yo soy el perro del que ella depende Tú y tus propios temas, yo con ritmos adictivos En el último minuto Lilar triple del partido Vistiendo de chándal siempre luzco presencial Si me pudieras imitar sería tu mejor cualidad Habilidad con verso eso, verso habilidad Es lo que tenemos en mi zona, en la tuya no queda na'o Yo las J4 y tú un calcetín mojao Yo una chela fría y tú un cubata calentao Tú eres Polo y yo soy Goya Tú eres el culo y yo soy la polla Tú buscando el oro, yo el señor de los anillos Tú eres un niño, cojo loco y yo soy Ronaldinho Tampoco estilo propio que hasta duermes a la peña Mi rap es fuego hermano y por eso siempre le meto leña Estoy como una cabra por eso me llaman GOAT Si quieres cambiamos roles tú una cabra y yo un cabrón Convierto en realidad las pesadillas que tú sueñas Pequeñas coincidencias tú el alumno y yo el que enseña Traigo a mi cabeza cada vez más loca Mi mente ya no sabe lo que mi lengua toca Mi boca se queda loca, masoca o pasota Solo le coloca el placer que siempre le provocas Sufriendo en silencio hasta que pones cuatro cajas Tú contento con tu día si te haces cuatro pajas Que me tengas morbo y asco es mi único objetivo Y me cago en tu puta madre sin tener ningún motivo ¡Suscríbete al canal!